Ha llegado la hora, señores, de levantarse, de ponernos en marcha. Ha llegado la hora de hacer una realidad. Por favor, el artífito de todo esto, Albert Lula, sube por favor. Albert Lula. Buenos días a todos, ciudadanos. Buenos días a todos los ciudadanos que nos veis en esta sala, a los ciudadanos que nos veis en la otra sala, a los ciudadanos que no habéis podido entrar, a los más de mil ciudadanos que nos seguís por streaming, a los 26.000 ciudadanos que habéis firmado este manifiesto y a todos los ciudadanos de España. Dijo Fernando Sabater en el acto del Tivoli en el que se fundó Ciudadanos de Cataluña que había que hacerse una pregunta, que cuál era la diferencia entre súbditos y ciudadanos. Los súbditos son aquellos que se preguntan qué nos va a pasar mañana. Y los ciudadanos somos los que nos preguntamos qué vamos a hacer mañana. Pues bien, hoy aquí estáis muchos ciudadanos. Hay 26.000 ciudadanos que ya han firmado y miles que firmarán que nos preguntamos qué vamos a hacer mañana. Porque el futuro no está escrito. Porque el futuro no lo van a escribir otros por nosotros. Porque España será lo que queramos los españoles. ¿Por qué hemos puesto en marcha esta plataforma y este compromiso? Pues mirad, muy sencillo. Porque en el último año, especialmente, pero durante hace mucho tiempo, cuando defendimos las ideas de ciudadanos por diferentes partes de España, cuando he tenido el placer y el lujo de ir con compañeros y con otras personas que nos acompañan, a ver a plataformas civiles, foros de debate, asociaciones, entidades cívicas, plataformas vecinales, foros convocados por medios de comunicación, nos hemos dado cuenta de una cosa, que hay un nexo común entre muchos españoles, que pretenden dividirnos, pero estamos muy unidos. Que pretenden decirnos que somos muy distintos, pero en el fondo somos muy parecidos. Que desde un empresario a un trabajador, desde un pensionista a un joven universitario sin trabajo, desde ciudadanos jóvenes que quieren trabajar y no pueden y se van fuera de este país, hasta autónomos, gente, en definitiva, que está luchando por este país, cuando iba y voy a una conferencia te encuentras los mismos problemas, te encuentras las mismas propuestas y te encuentras las mismas soluciones. Y cuando hay un tronco común que une a un empresario a un trabajador, a un pensionista, a un joven, a un autónomo, a alguien que monta una gran empresa, y todos tienen una misma preocupación, quiere decir que los que están gobernando o nos han gobernado no solucionan los problemas a la mayoría y quiere decir que hay que empezar a pensar en esa mayoría silenciosa que se empieza a mover. Por eso, después de dar muchas vueltas por diferentes partes de España, de conocer a mucha gente interesante de plataformas civiles, como Carolina representa, pero muchas otras que estáis aquí hoy, que estáis trabajando en vuestros pueblos, en vuestros ayuntamientos, con vuestros vecinos, por una causa justa. Toda esa gente nos representa más que diferentes puntos en el territorio de este país. Y nosotros, desde Ciudadanos y desde el Movimiento Ciudadano, no queremos hacer tabula rasa, no queremos hacer tierra quemada, porque hay gente que lleva trabajando igual o más tiempo que nosotros con ideas muy parecidas. Lo único que queremos unir son los puntos. Lo único que queremos hacer es tejer una gran red de ciudadanos, con un gran tronco común, donde converjan las ideas de la ilustración, la libertad, la igualdad de oportunidades, la unión, la solidaridad, donde los pilares fundamentales de la democracia se refuercen, donde lo que aquí han leído mis compañeros de Movimiento Ciudadano vuelvan a ser cosas que estén de moda. Creo que se trata de volver a poner de moda lo que nunca ha debo dejar de estarlo. Yo creo que no puede nunca en un país dejar de estar de moda la libertad. En un país no puede estar de moda la solidaridad. Hay partes de este país en el que decir que queremos ser solidario entre los ciudadanos españoles es sacrilegio. Hay partes de este país en el que reivindicar la libertad individual por encima de los delirios colectivos es pecado. Hay partes de este país donde defender la igualdad entre todos está mal visto. Y yo creo que es el momento de defender esos valores más que nunca. Porque nosotros sí que creemos que están de moda, porque nunca deberían dejar de estar una democracia. Porque desde hace 200 años los estados modernos, liberales, la ilustración, el Estado contemporáneo ha defendido sus valores. Por tanto, vamos a poner en marcha un movimiento ciudadano. ¿Y con qué objetivo? Que mucha gente nos pregunta estos días. ¿Pero esto para qué es? ¿Para montar un partido, una plataforma? ¿De qué se trata? Pues esto es muy sencillo. Este es un movimiento ciudadano que, como no se conforma ni se resigna, tiene claro que vamos a cambiar las cosas. Y lo vamos a hacer por las buenas o en las urnas. ¿Y qué es por las buenas? Pues por las buenas es defender con muchas firmas en diferentes partes de España, trabajar el desarrollo de este compromiso, trabajar el desarrollo de esos cinco principales puntos de los que hablaremos, y decirle al Gobierno de España y al principal partido de la oposición y a los demás que queremos esto, que los españoles queremos esto, que no sigan dando la espalda a la mayoría de españoles. Solo hay que coger el CIS y ver las principales preocupaciones de los españoles. En un país con seis millones de parados, que el segundo problema por encima de la economía sea la corrupción es significativo, pero le dan la espalda, no hacen ni caso y siguen. Que en un país el cuarto problema sean los partidos políticos y los políticos. Yo, que estoy en política, me avergüenzo. Pero otros no tienen vergüenza y no se avergüenzan. Y llevan muchos años. Por tanto... Por tanto, vamos a hacer pressing, que diríamos en fútbol o en cualquier otro... Vamos a presionar hombre a hombre. Vamos a reivindicar estos cambios y se los vamos a pedir en este próximo año, antes de que acabe esta legislatura, al Gobierno de España y a los partidos de la oposición. ¿Qué puede pasar? Dos cosas. Una, que ante el temor de que esto se convierta en un movimiento todavía mayor, estas personas, estos cargos públicos, asuman esos cambios. Pero eso sí, lo asuman con nombre y apellidos, con leyes, con plazos, con documentos y con trabajo. Yo les digo una cosa. Si consiguiéramos que antes del final de legislatura se cambiara la ley de partidos, la ley de financiación de partidos, la ley electoral, la separación de poderes fuera real y no ficticia, si consiguiéramos una reforma de la Administración pública y si consiguiéramos un compromiso por un pacto nacional contra la educación, nos podríamos disolver. Llámenme buenista, optimista, pero yo creo que algunos nos vigilan muy de cerca. Me consta. Por tanto, saludos también a todos los que nos siguen de otros partidos. Pero no se preocupen, el enemigo no es movimiento ciudadano, el enemigo es el inmovilismo, el enemigo es la decadencia, el enemigo es la inmoralidad. Por tanto, el enemigo no es movimiento ciudadano, ni el enemigo es ciudadano, ni los enemigos son los que estáis aquí. Nosotros somos amigos de la democracia, somos amigos de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad y, por tanto, que no nos teman a este país, este movimiento le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien este movimiento ciudadano porque, les digo una cosa, o haces política o lo hacen otros por ti. Y lo que estamos haciendo aquí es empezar a hacer política para que no la hagan otros por nosotros. Y, por tanto, ese es el primer paso. Plan B. Si estos señores del Gobierno y la oposición, después de 30 años, siguen llevando en su programa electoral, pero no la cambian, siguen diciendo que van a reformar las Administraciones y suprimir duplicidades y burocracia, y no lo hacen, siguen diciendo que van a cambiar la ley de partidos y que van a ser transparentes e implacables contra la corrupción, pero no lo son, si vemos que no son capaces de ponerse de acuerdo ni en la educación, pues, señores, tendremos que pensar presentarnos a las elecciones. Porque todos esos cambios, y este es el mensaje que creo que debe de quedar más claro hoy, esos cambios son necesarios, van a llegar con más o menor resistencia. Pero van a llegar. Es imposible seguir con este sistema de partidos, como decía Tony Asunción, que lo ha sufrido en sus carnes. Pongo un ejemplo, ¿me permites, Tony? O sea, ¿cómo puede ser que un partido político prefiere un candidato que va a sacar un nefasto resultado que un candidato que puede quitarle la mayoría absoluta al PP en la Comunidad Valenciana? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo puede suceder que un partido prefiera a alguien de su cuerda, el señor José Blanco, si no me equivoco, prefiera a alguien de su cuerda que a alguien que le puede quitar y que puede sacar muchos más votos y que tiene mucha más capacidad? Pues eso pasa en los partidos, porque el mérito es un problema. Por tanto, expulsan rápidamente el mérito de los partidos. Lo decía él, en la Administración Pública tienen que estar los mejores. Y en los partidos políticos tienen que ser lugares de recepción de talento. No hay que tener miedo al talento, hay que tener miedo a la mediocridad. La mediocridad sí que es un cáncer. Por tanto, partidos políticos del siglo XXI tienen que ser espacios de convivencia, de ideas, pero nunca agencias de colocación, nunca empresas al servicio de repartir cargos. No puede seguir siendo eso. Y por eso los partidos tienen que sacar, tenemos que sacar, algunos no los tenemos ya ni los queremos meter, porque aún no renunciamos a eso, pero no tenemos que meter los tentáculos en la sociedad civil. La sociedad civil tiene que estar viva y libre. Y no tenemos que meternos ni en las asociaciones de vecinos, ni en las cajas de ahorros, ni en el poder financiero, ni en las teles, ni en las radios. ¡Basta ya! Por tanto, ahí erradica el problema y ahí es donde hay que ir a acabar con ese problema. Segundo sistema, el sistema electoral ya se ha hablado, lo ha hablado muy bien Juan Carlos Girauta, proporcional, justo y libertad para poder escoger a las personas. Que no haya miedo a poder escoger ideas y personas. ¿Dónde está el problema? No hay problema. Habrá que regularlo, pero no hay problema. Por tanto, ese cambio tiene que venir sí o sí. Y además la mayoría de españoles lo quieren. Separación de poderes. Ya lo he dicho. Es que en este país el presidente de gobierno puede decidir hasta quién da las uvas en la televisión pública. ¿Hasta ese punto? ¿Es verdad? Entonces, no puede ser, no puede ser. Tenemos que tener televisiones y medios de comunicación públicos racionalizados y al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los partidos. Medios de comunicación libres, privados, que no vivan de la subvención o que no sean concertados, sino que sean libres. Nos parece fundamental para una gran democracia. Una buena democracia también se mide por la calidad de los medios. Y que los periodistas puedan trabajar. Que los periodistas puedan trabajar libremente. Y no reciban llamadas y presiones. Y algunos de los que estáis aquí sois valientes que aguantáis a veces esas presiones. Gracias a todos los periodistas que aguantáis y que dais voz también a un movimiento como este. Administraciones públicas al servicio de los ciudadanos y de las empresas. Vaya novedad. Bueno, pues sí. No al servicio de los partidos. Aquí se ha desarrollado el Estado autonómico. Y algunos cada uno se han montado su chiringuito. Las diputaciones han quedado ahí. Otros han puesto más niveles administrativos comarcales. Han puesto hasta seis niveles administrativos. Pero aquí no se suprime nada. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente colocada. Pero no de la ciudadanía. Son agencias de colocación básicamente de los partidos políticos. Por tanto, administraciones públicas eficaces. Con principios de eficacia, de trabajo. Porque el dinero público es el dinero que tiene que estar más vigilado y que tiene que ser más eficiente. No es incompatible lo público y la garantía de servicios públicos y de calidad. No debe ser incompatible con servicios que estén marcados por la eficacia y por el control. Esa administración pública es la que queremos. Y, finalmente, me parece fundamental, y los que somos padres además nos duele todavía más, un pacto nacional por la educación. Un pacto donde no existan ideologías. Un pacto donde solo se mira la calidad, la excelencia. Y les digo una cosa. Estamos muy hartos algunos, que vamos además a muchos debates y lo que vemos en los parlamentos, de hacer un antagonismo entre igualdad de oportunidades y esfuerzo y excelencia. ¿Alguien me puede explicar por qué es incompatible que todo el mundo pueda acceder a una educación de calidad? ¿Por qué es incompatible con la propia calidad y con el esfuerzo y con la excelencia? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. No lo he entendido nunca. Lo dice el compromiso de una manera muy clara. Buenas personas en valores, sí, sí, hay que formar en valores civiles a nuestros ciudadanos, no pasa nada. Hay que formar a buenos ciudadanos y a buenos demócratas también. Yo les digo una cosa. Los países más fuertes del mundo enseñan valores constitucionales y libertades en sus escuelas. Por algo será. Y en España, hace 200 años, en Cádiz, a algunos se les ocurrió, a aquellos ilustrados locos, se les ocurrió poner un artículo que decía que en cada pueblo habrá una escuela. Y se les ocurrió decir que se impartiría y que se enseñaría la constitución de Cádiz en las escuelas. En 1812 duró poco, tres años, vivan las cadenas. A algunos yo creo que les gustan también mucho las cadenas. Y no quieren ciudadanos libres, formados y críticos. Por tanto, la educación es, en definitiva, el mayor arma. El mayor arma contra la indiferencia, el mayor arma contra el adoctrinamiento, el mayor arma contra el inmovilismo. Por tanto, la educación debe ser el pilar fundamental para una generación vista, no para una legislatura. Estamos hartos de contrarreformas y reformas y peleas. Por favor, un pacto para todos y para 20 o 30 años, para todos, para nuestros hijos, para los profesores y para los padres. Yo creo que eso es lo que transformará este país. Esa es la base de los pilares fundamentales de este país. Si conseguimos eso, de aquí 20 años veremos los frutos. Ya sé, como decía Bismarck, que algunos piensan más en las siguientes elecciones que en las siguientes generaciones. Lo sabemos. Pero nosotros, llámenos locos también otra vez, queremos pensar en las siguientes generaciones, porque eso es lo que va a transformar este país. Nos importan muy poco las elecciones. Nos importan más las siguientes generaciones. En definitiva, o lo hacemos o nos lo hacen. O no lo hacen y lo hacemos. Por tanto, España será lo que queramos los españoles. Hay que tenerlo muy claro. El mayor triunfo de algunos ha sido hacerle pensar a la gente que no se puede cambiar nada. Ese es el gran triunfo del inmovilismo, del nepotismo, de la decadencia. Y ustedes dirán, esto que está comentando aquí Alberti, que comentan estos señores de Movimiento Ciudadano, eso es muy difícil, ¿no? Dificilísimo. Pero les digo una cosa. Cuando Ciutadans nació en Cataluña, y aquí está Félix Azúa, uno de los impulsores de nuestro manifiesto que está viviendo en Madrid, Félix. Os lo dijeron mil veces. Yo lo he hablado contigo, con Francesc, con Arcadi y con otros. Pero ¿dónde vais? ¿Un partido político? Si hace 25 años que no entra nadie. Y encima que es crítico con el nacionalismo, pero bueno, pero no sabéis que estáis en Cataluña. ¿Y tenéis dinero? Decían, no. ¿Y dónde vais? No, tenemos ideas. Y creemos que hay gente que quiere esto. Y lo tiraron adelante. Y gracias a esos señores que firmaron un manifiesto, otros nos subimos y lo firmamos, como lo habéis firmado muchos de los que estáis aquí y esas casi 30.000 personas. Y hemos demostrado que se puede. Miren si se puede que las encuestas dan a Ciudadanos como tercera fuerza política en Cataluña. Por tanto, lo siento, pero conmigo y con mis compañeros eso no se puede y esto es imposible no vale. Nada es imposible. Todo es posible. Imposible es solo una opinión. Por tanto, vamos a trabajar para cambiar las cosas. En estos momentos el país está desmoralizado. Los ciudadanos sufren una crisis económica durísima, pero sobre todo una crisis de confianza, que diría que es igual o más importante que la económica. Yo creo que este país vale la pena. Yo creo que España y sus ciudadanos, los españoles, valemos la pena. Vale la pena. Este país vale la pena. Pero este país vale la pena también que lo reformemos y que lo transformemos. Miren, los países, las democracias son como las familias, como las parejas, como las empresas, como todo. Hay que cuidarlo. Cada día. Cada día hay que regarlo. Cada día hay que mimarlo. Cada día hay que dar cariño. Cada día hay que fijarse en lo que no funciona. Como un jardín. Definitiva. Cuando uno deja un jardín sin cuidar, pues se pierde y crecen las malas hierbas. Pues bien, yo creo que España es un país que tiene muchas ventajas, que tiene muchas cosas buenas, pero que no se ha cuidado. Un país que no se ha cuidado. Y los españoles también tenemos que hacer autocrítica. Porque hemos dejado en manos de cuatro secretarios generales toda una nación. Hemos dejado en manos de cuatro todos los poderes del Estado. Hemos dejado en manos de cuatro personas. Y cuando digo cuatro no es una forma de hablar. Son cuatro. PP, PSOE y los partidos nacionalistas que se han repartido en España este país. Y ya no podemos seguir confiando en dejar en manos de cuatro. Nunca más. Nunca más. Este país. Por eso yo les pido que se sumen a este movimiento. Porque, miren, España hay que reformarla, no hay que romperla. ¿Quién gana en todo esto? Los que quieren romperla. Los que quieren romper este país. Unos quieren que esto siga estropeado. El PP y el PSOE básicamente les va bien esta decadencia, alargar esta decadencia, porque así algunos viven muy bien. Les va bien. Quieren que España siga estropeada. Otros quieren romper España aprovechando la crisis económica, política, ética y territorial. Y otros, los ciudadanos, queremos arreglar nuestro país. Y este movimiento pretende, básicamente, arreglar lo que es de todos. Arreglar el proyecto común español y hacer un proyecto común español atractivo para los propios españoles. Yo me hago cruces cuando estos días muchas veces se habla de los inversores extranjeros, que son muy importantes porque crean empleo, porque prestan dinero. Claro que sí. Claro que hay que ser atractivo para los inversores extranjeros. Pero pregunto, ¿y no hay que ser atractivo para tus propios ciudadanos? Por tanto, vamos a hacer de nuestro país un proyecto común, atractivo, moderno, con futuro, sin prejuicios. Que mire al pasado solo para aprender y no para obcecarse. Que mire al pasado solo para saber lo que no hay que volver a hacer. Y también que aprenda de los 35 años de democracia que hemos tenido, que algunas cosas buenas nos han dado. Por tanto, os propongo, en definitiva, que nos conjuremos. Yo os voy a proponer una cosa hoy. Le vamos a llamar la conjura del Goya. Además que Goya es un personaje potente de la historia de España. Nos vamos a conjurar todos. Os propongo que nos conjuremos los que estamos aquí, los que nos siguen por streaming, los que estáis fuera, los que han firmado, los que firmarán. La conjura del Goya consiste en lo siguiente. No pararemos hasta que lo consigamos. Es muy simple. No pararemos hasta que consigamos estas reformas y nos guste nuestro país cuando nos miramos al espejo. Porque este país vale la pena, pero hoy está desdibujado. Y hoy tiene cosas borrosas. Y hoy tiene manchas que no le corresponden. Vamos a limpiar también eso, de corrupción, de decadencia, para hacer un país más próspero, social y económicamente hablando. Vamos a hacerlo por nosotros, pero hagámoslo también por nuestros hijos. Hagámoslo por nuestros nietos, por nuestros antepasados, que también han luchado mucho para que este país siga unido y este país sea una democracia. Hagámoslo simplemente para ser más felices. Porque en este país no está de moda eso, pero yo lo quiero poner de moda, lo reconozco. En otras constituciones se habla de la búsqueda de la felicidad. En la americana, por ejemplo. Pues bueno, yo no sé, cuando me pregunto qué hago en política, digo, hombre, básicamente lo que quiero hacer es que mis conciudadanos, y yo egoístamente, seamos un poquito más felices. Porque al final, ¿para qué gobiernan los gobiernos? Para hacer más felices a las personas. Para que todo sea más fácil. Para que pagándole un dinero a un señor que es representante público te solucione problemas y no te los crees. Por tanto, vamos a hacer política para hacer y ser más felices. Y que no suene ñoño. Eso es lo que dice la Constitución americana. Vamos a hacer política para ser más felices. Y solo siendo felices se pueden cambiar las cosas. Amargados no se pueden cambiar las cosas, cabreados no se pueden cambiar las cosas. Y por eso se ha acabado el tiempo de ir a la contra y es el momento de remar todos en la misma dirección. Se ha acabado el tiempo de ir con el no para ir con el sí. Se ha acabado el tiempo de pensar en qué hacen el PP y el PSOE para hacer lo que queremos hacer los españoles. Este manifiesto lo decía Chani Pérez Cenares, que también ha firmado Antonio Pérez Cenares. Lo decía en un artículo el otro día. Dice, me gusta ese manifiesto. Dice, porque no es contra nadie. Es a favor de todos. Lo decías en tu artículo. Pues yo creo que es eso. Vamos a hacer que este manifiesto, este compromiso se ejerza, se lleve a las instituciones, ya sea porque lo cumplen esos partidos o porque nos presentamos a unas elecciones. Falta mucho recorrido. Vamos a ir por diferentes ciudades de España. Ya os aviso, el próximo 23 de noviembre estaremos en Barcelona, en mi ciudad, en nuestra ciudad, de muchos de nosotros. Estaremos en Valencia también con Antonio Asunción y mucha gente el 14 de diciembre. Vamos a ir, que nadie se asuste porque tenemos peticiones en todas las provincias de España. Vamos a ir a todos sitios. Y cuento con todos los que estáis aquí sentados en primera fila, en segunda, en cuarta, para que nos acompañéis a mesas redondas, a tertulias, a coloquios, a presentar esto. Y a hablar con la gente y a recibir propuestas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Os comprometéis? Vale. Porque tenemos que ser muchos y multiplicándonos para hacer llegar estas ideas a toda la red de personas que hay en toda España. Y lo vamos a hacer de aquí al próximo verano, trabajando, viendo a mucha gente, hablando con mucha gente, para ver cuánta gente firma esto y cuánta gente se suma a esto. Haremos balance. Pero de momento es el momento de moverse y de trabajar. Decía el presidente John Fitzgerald Kennedy, en unas palabras muy famosas, pero yo creo que útiles todavía a estas alturas de la historia, especialmente en España, decía que no te preguntes qué va a hacer tu país por ti, sino pregúntate qué vas a hacer tú por tu país. Pues bien, algunos hemos nacido con una democracia debajo del brazo y con un estado del bienestar en el otro. Pero hay que cuidarlo. La democracia hay que cuidar a cada día, el estado del bienestar también y el progreso económico también. Por tanto, vamos a hacer caso a esas palabras del que fuera presidente de los Estados Unidos en España y vamos a preguntarnos qué vamos a hacer nosotros por nuestro país, por nuestra sociedad. Mirad, los que estáis aquí os debe pasar lo mismo que a mí, que es que no podéis vivir y ver injusticias. Seguro que los que estáis aquí no podéis poner la tele sin comentar la jugada. Seguro que los que estáis aquí no soportáis que en la escalera, en la comunidad, en vuestra comunidad autónoma, en vuestro pueblo pase algo y que no os guste y no lo digáis. Seguro que os pasa eso, porque es el bicho que tenemos, los que nos importa el mundo y no solo nuestro mundo. Y eso es lo que mueve y lo que mueve este movimiento de ciudadanos en acción, de gente que se mueve. Por eso soñamos en este movimiento con una España de ciudadanos. Es el momento, lo han dicho, de enterrar las dos Españas con siete llaves. Es el momento de acabar con las luchas territoriales de Villarriba contra Villabajo, cansinas, pueblerinas. Y es el momento de volver a poner de moda la ilustración, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la unión. Es el momento, en definitiva, de hacer las reformas que quieren la mayoría de españoles. Entonces, quizá mucha gente nos diga que estamos locos o que somos utópicos o que no lo vamos a conseguir. Yo no sé quiénes son los locos y quiénes son los cuerdos. A veces tengo dudas. No sé si somos nosotros los que queremos cambiar las cosas o los locos son los que piensan que esto puede aguantar así. No lo sé. En cualquier caso, hace falta un golpe de locura para cambiar un destino. Y el golpe de locura puede ser este movimiento. No lo sé. Yo, viendo lo que hay aquí hoy, viendo lo que hemos visto en siete días, en una semana, con solo una rueda de prensa, con una página web sin publicidad, y que haya casi 30.000 españoles que quieren activamente participar en un movimiento político y civil en España en el siglo XXI, creo que vamos a conseguir muchas cosas. Pero os digo una cosa. Esto solo hace que empezar. Este es el tiro de salida, la conjura del Goya. Hoy empezamos a rodar. Esto va a ir por diferentes ciudades. Va a rodar, como está rodando y me dicen, por las redes sociales. Va a rodar en diferentes calles, movilizaciones, recogida de firmas. Va a rodar por toda España. Y esto no lo va a parar nadie hasta que consigamos lo que quiere la conjura del Goya. Mirad, para acabar, me gustaría utilizar una frase que los que me conocen dirán, este tío es muy pesado porque siempre dice la misma frase. Pero es que cuando uno tiene convicciones e ideas, normalmente se repite mucho. Hay una frase de Víctor Hugo, que yo la tengo como frase de vida prácticamente, y que creo que viene al uso y viene al caso de lo que está pasando de aquí. Esa frase de Víctor Hugo dice que no hay nada más poderoso en el mundo que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Pues bien, señores, ha llegado nuestro tiempo. Ha llegado el tiempo de los ciudadanos. Ha llegado el tiempo de Movimiento Ciudadano. Muévete. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.